Un hombre con antecedentes penales por delitos contra la salud fue asesinado a balazos en un domicilio ubicado en la colonia Valle del Sol en Guadalupe. La agresión ocurrió en el domicilio 144 de la calle de La Fronda en la mencionada colonia, hasta donde llegaron dos personas a bordo de una motocicleta en color rojo. Uno de ellos habría descendido y cuestionó su víctima si vendía droga. Sin embargo, antes de precisar una respuesta, el motociclista disparó en al menos cinco ocasiones contra su interlocutor. Una vez cometido el ataque, subió la motocicleta y escapó con su cómplice a toda velocidad. Hasta el lugar acudieron elementos de la policía de Guadalupe y agentes ministeriales, así como servicios médicos quienes dictaminaron que la víctima había fallecido. Trascendió que el oxiso fue identificado como Néstor de Jesús Medina, de 28 años, y el cual contaba con antecedentes penales. Tan solo durante el 2020 fue detenido con droga en el municipio de Guadalupe en los meses de junio, septiembre y diciembre. En el lugar fueron hallados diversos casquillos calibre 9 milímetros, mismos que fueron señalados como evidencia por parte de los elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Al cabo de varias horas, el cuerpo fue trasladado por la Unidad del Servicio Médico Forense para la autopsia de ley. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Israel Santa Cruz.